El camino hacia mi mismo El camino hacia mi mismo Hay muchos libros escritos en diversas épocas por autores mucho más sabios que yo Y por lo tanto uno podría preguntarse qué es lo que aporta este libro Pues bien, el hecho de ser una persona corriente, el vecino al lado Le aporta un par de ventajas frente a otros libros que he leído Por ejemplo, el hecho de poder ver claramente que lo mismo que me ha sucedido a mí te puede suceder a ti Y también el observar que estos libros escritos por estos sabios muchas veces no son comprendidos Porque las palabras que usan, aunque son las mismas que usamos nosotros Por ejemplo, amor o felicidad Tienen un significado diferente para el sabio que para el que los lee Y eso hace que el mensaje es muy poderoso Muchas veces se quede entre dos aguas He intentado relatarte esta historia con toda la honestidad de la que soy capaz Soy bastante mental Y enseño dónde están las trampas mentales Porque he caído en todas En qué consisten Cómo esquivarlas Y eso hace que sea mucho más accesible a un lector cualquiera Que todos estos libros a los que me refería Te invito, te tiendo la mano y te invito a recorrer el camino hacia mí mismo conmigo Y otro descubrimiento es que la separación es una ilusión Puede que te ayude a recorrer el camino hacia ti mismo Que si bien el camino puede ser completamente diferente El mí mismo y el ti mismo son el mismo sitio Y recuerda Al final todo saldrá bien Y si no sale bien Es que aún no es el final Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video